Me gustaría conocer, bueno, sabemos por las noticias que Costa Rica estaba hablando de la posibilidad de albergar la próxima COP y la verdad es que estamos muy emocionados porque tendremos una COP en Latinoamérica luego de mucho tiempo, de varios años. Así que cuéntame un poco sobre este anuncio y cuán concreta es la planificación. Bueno, Brasil era el candidato que estaba, Brasil renuncia y creemos que es importante que ojalá la COP se realice en la región. Eso es lo que nos parece, que siga siendo Latinoamérica la región de Rula la que hospede el evento. Estamos en eso, en el análisis oficial, manifestamos ya por medio de una carta a la Secretaría que nos gustaría evaluar. Creemos que hay condiciones muy interesantes, obviamente, sobre todo, queremos seguir dando ese mensaje de liderazgo y de que la región puede seguir haciendo transformaciones, impulsando transformaciones e innovaciones. Entonces estamos en esa línea ofreciendo, pues vamos a ver, hay una serie de procedimientos administrativos y de logística que hay que terminar de analizar, pero bueno, estamos muy entusiasmados y eso fue un anuncio que hizo el presidente justo el primero de diciembre, lo anunció el presidente, que es también la fecha en que celebramos la abolición del ejército. Y eso es un elemento de conmemoración porque el presidente está viendo que la gran contribución de nuestros antepasados en el modelo de desarrollo, que hizo un cambio muy claro, fue la abolición del ejército. Y dice que el legado de nuestra generación ahora va a ser la abolición del uso de combustibles fósseos, que eso tiene que ser el legado de nuestra generación. Perfecto, bueno, muchas gracias Andrea.